El gordo se cayó a cuidar la plaza No se romperá el palo No se rompe ¡Ay, mira! ¡Qué buena! ¿No estás filmando? ¡Qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Y la de ahí! ¡Ay, qué rico! ¿Dónde está el vaso? ¡Dónde está el vaso! ¡Dónde está el vaso! ¡En mochila! ¡Dónde está el vaso! ¡Dónde está el vaso! ¡Oye! ¡Aaah! ¡Papricio Marco! ¡No! ¡Qué pasa! ¿Qué pasó?